Y hoy vamos a conversar de un tema que cuando lo publiqué en mis redes sociales fue muy conformetedor. ¿Por qué? Porque hasta, de hecho, hasta antes de comenzar a grabar para mi canal de YouTube, que es Edigre Carreño Riva, en el cual estamos grabando en este momento con mi invitada, recibí muchas llamadas y muchos WhatsApp y me preguntaban, ¿estás seguro qué significa la palabra mil? Es que el problema no es que estar, el problema no es estar segura, el problema es que mucha gente lo cataloga a uno por ser una mujer adulta, por una mujer mayor, una mujer de edad, si atractiva, inteligente, entonces te dicen eres una mil. Entonces esa palabra me tenía como que en la mente dándome vuelta por mucho tiempo y casualmente mi invitada, Jailin, quien es una locutora, animadora, aparte de ello, es profesional en la parte de lo que es toda la parte de la belleza, maneja el tema bien y aparte de ello, su arroba en sus redes sociales en Instagram es arroba soy mil sesenta y nueve. Entonces dije, ¿por qué no invitar a Jailin para preguntarle, tú eres una mil, ¿qué es una mil? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Edigre, gracias por la invitación. Este, mira, sí, así tal cual como dices, que te dijeron, tú estás pensando en hacer este programa, sabes lo que significa, porque eso es lo primero que me decían cuando yo recién me puse el usuario en Instagram como soy mil. Y me decían, ¿tú sabes lo que significa? Sí, yo sé lo que significa, pero tú sabes por qué las personas no se ofenden, se asombran mucho cuando escuchan esta palabra, porque esa palabra mil está muy relacionada con lo que es una categoría de porno. Pero eso no significa que la palabra mil signifique porno de mujeres adultas, que es lo que todo el mundo piensa. No, y que mucha gente tiene un cliché en su cerebro, porque esto es, viene de hace muchos años, en los años noventa, cuando se posesionó ese nombre como tal, entonces la gente lo asume también como la cougar, que es otra categoría. Que son cosas totalmente distintas a una mil, en el sentido de que la cougar, ella anda buscando. La mil no, la mil no necesita buscar, sencillamente es una tipa que ya es adulta, que tiene más de 40 años, que tiene hijos grandes y que es una mujer sexy, ¿ok? Sexy, independiente y todas aquellas cualidades que un hombre joven, que generalmente, por eso es que se le llama mil, porque las siglas en español significa es madre que me quisiera coger, ¿ok? Eso es básicamente el significado literal. Yo quise que fueras tú que lo llevara a la palestra, ¿por qué? Porque obviamente tú eres la que maneja el tema. No es que yo no sé, no es que yo no me catalogo una mil, para mí el tema es un poco más, no más cuidadoso, sino que de repente no lo manejo de esa forma tan como lo llevas tú. De hecho, me comentaste que a raíz de que cambiaste tu arroba en tus redes sociales, comenzaste a tener más seguidores y la mayoría de los seguidores es hombres. Hombres, sí. Yo creo que el 80% de mis seguidores son hombres. Ahora, ¿cómo maneja una mil el hecho de que todos sus seguidores son hombres y que obviamente estamos hablando que estamos en una sociedad donde el hombre sigue siendo machista y que la mujer sigue siendo, no voy a decir la mártir o seguimos siendo la sufrida, sino que simple y llanamente nos exponemos más que un hombre. Porque fíjate tú, ¿qué contenido puede subir un hombre a una red social para llamar la atención? Hombre. No estoy diciendo gay, no estoy diciendo, no, estoy diciendo un hombre. Si un hombre es atractivamente bello, físicamente, obviamente se va al gimnasio, enseña sus músculos y llama la atención. Pero nosotras las mujeres tenemos más elementos porque obviamente la mujer que está buena o la mujer que es atractiva, como una Jennifer López, como una Norki Batista, como una Madonna que todavía tiene la edad que tiene, cuando sube una foto insinuando sus curvas, todavía levanta. Y si vamos más allá y decimos una vieja, vieja, podemos decir Cher, que tiene casi 80 años y es una mujer que todavía levanta sensación. Pero si lo hacen ellas, sí son bien vistas, pero si lo haces tú, estás mal vista. ¿Cierto o falso? Claro, igual. Mira, yo he tenido que lidiar con eso siempre, desde el momento en que cambié mi nombre, lo he tenido que llevar siempre. ¿Qué pasa? He tenido que lidiar con gente que me escribe al privado y me pregunta, ¿qué por qué MILF? He tenido que hacer videos en mi Instagram explicando el por qué yo me puse MILF y el que no significa que es pornografía, ¿ok? Y una vez, creo que hice hace poco, vi un video en TikTok, lo vi, de Roberto Tebel, él es un chacho, es un influencer que vive en Nueva York, él es venezolano. Y me llama mucho la atención porque él dice, bueno, los hombres cuando van a chancear con una mujer hacen esto y hacen lo otro. Entonces, él decía eso y era prácticamente lo mismo que me pasaba a mí, tal y cual. O sea, los mensajes al directo que le dejan los hombres a las mujeres, eso era así. Yo soy amante de la edición de los videos y yo edito mis propios videos y yo hago una edición con él. Primero hablo yo y digo que en realidad lo que él dice es cierto y yo lo voy a comprobar. O sea, agarré y sin ponernos de acuerdo ni nada, sino que yo puse su video y ponía frases que me mandaban a mí que él las decía. Y él muy lindo agarró y lo dice, tienen que ver esto y mi video casi que se viraliza porque tuvo más de 10.000 reproducciones. Yo creo que ahorita tiene hasta más porque no la he visto. Pero sí, y es en realidad lo que los hombres te escriben por el directo. Entonces, yo he tenido que lidiar con eso, con los hombres que te escriben al directo proponiéndote cosas. Claro. Que si vendo un pack, que si vendo pack, que si no vendo una foto de mis pies. Me mandan nudes, exacto, me mandan nudes. Pero yo, yo he aprendido a batallar con eso. Yo agarro y el que me mande un nude, lo agarro y lo publico con nombre y apellido. Para que le dé pena. Terminan bloqueando sus cuentas y las mismos hombres que me siguen, que es en su gran mayoría, que son muy respetuosos y que de verdad han hablado conmigo y me dicen, yo de verdad te admiro mucho, te respeto mucho por tu contenido. El que lee tu contenido sabe perfectamente que tú no subes ese tipo de contenido pornográfico, obviamente, que se toma la delicadeza de registrar mi Instagram. Y tengo el apoyo de ellos, pues. Tengo el apoyo de la gran mayoría. Entonces van a sus cuentas, las reportan, las denuncian y todo eso. Entonces es chévere, es bonito saber que hay que educar a la gente y enseñarles a que esto, que la palabra MILF es una cosa tan sencilla como que es una mujer adulta que tiene hijos y está chévere. Bueno, así es sencillo. Y eso ellos lo han aprendido. Como tiene otra connotación y realmente significa otra cosa, entonces si tú lo dices, que tú eres, fíjate, yo cuando coloqué la fotografía en la historia de mi WhatsApp, cuando iba a comenzar a hacer el Zoom, varias gente me escribió, ¿estás segura qué significa? Y realmente no les contesté, porque yo me quería llenar la cabeza de cosas negativas, ¿no? Yo pienso que una mujer a la edad de nosotras estamos como que muy seguras de lo que queremos y a dónde estamos. Entonces, obviamente, ese porcentaje completo de los jóvenes que son los que les gustan este tipo de mujer adulta, ¿por qué? Porque los chicos de 28, 27, 29, 30 años, por lo general no tienen una relación con mujeres menores que ellos, porque obviamente están agotados de la mujer tóxica, la mujer que les revisa el teléfono, la mujer que los acosa en cualquier circunstancia. Ya uno ha pasado tantas cosas, ya ha pasado tantos niveles de vida, que de repente entonces tú lo llevas de otra manera y te ven diferente, entonces pienso que esa es la otra parte de la moneda. Claro. A mí me pasa muy diferente, a mí me pasa muy diferente a ti, Jailín, porque yo nunca he tenido una relación con un hombre menor que yo, jamás en mi vida, jamás. Bueno, en la actualidad, mi pareja tiene tres años menos que yo, pero él se ve un poco más adulto que yo, más grande. No, y tampoco hay mucha diferencia, son tres años nada más. Sí, y es una persona que, de hecho, cuando yo le comenté que iba a hacer este tema, me dijo, buenísimo, y me asesoró en varias cosas, si yo tengo una foto en traje de baño, una foto, si él es el primero que me dice, súbala, está bonita, se vea atractiva, él me hace la fotografía. Entonces, eso también es muy, muy básico en tener una relación o tener una pareja que vaya al ritmo contigo, y que cuando tú le digas esas cosas, la gente lo sepa llevar. Total, y es que es lo bonito, es lo bonito de tener tu pareja, independientemente de la edad que tenga, porque como te decía, la madurez no, no, el que tú tengas una edad u otra no significa que seas maduro o no. De hecho, yo recuerdo que cuando yo tenía como 13 años, hubo un chamo, un chacho que estaba, él era un gringo, por cierto, y tenía 21 años, y un día me dijo, yo juraba y perjuraba, un día que le dije que tenía 13 años, yo juraba y perjuraba que tú tenías 19 años, me dice, pero no porque físicamente parezca que lo tuvieras, sino por la madurez que tú tienes, y yo no sé, o sea, yo siempre he sido de las personas que lleva las cosas así como con calma, que sí he cometido mis errores, como te decía antes, muy tóxica, como no, pero la experiencia te enseña a que ese tipo de cosas no te va a llevar a ningún lado, todo lo contrario, lo que hacen es molestar la relación, dañarla, y te dañas a ti, te dañas física y mentalmente, ese tipo de cosas que me imagino yo que los muchachos están cansados de ese tipo de mujeres, entonces ellos como que buscan más calma cuando ven una tipa que es mayor, que es segura, porque hay algo que sí he visto yo que le llama mucho la atención a los muchachos, es que les llama la atención una mujer que es segura de sí misma, que no se le ven inseguridades por ninguna, entonces eso es una cosa y la otra parte, y la otra parte, Jailín, es que la mujer ya adulta, ya sabe lo que quiere, claro, en todos los aspectos, no solamente en la parte emocional, sino en la parte, en la parte personal, emocional, sentimental, profesional, en la sentimental, en lo profesional, en lo personal, en lo íntimo, en todo, y yo creo que eso es como dices, la experiencia que uno ha tenido en la vida, te ha enseñado a que ya te fuiste por una vez, fallaste, ahora te vas por el otro, y así vas, entonces ya tú sabes qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en tu vida, entonces no andas con rodeo, si quieres algo lo tomas, si quieres hacer algo lo haces, es como cuando yo te digo que subas una foto que tienes guardada en tus archivos, súbela, porque si te sientes bien con eso, ahora si te sientes mal haciéndolo, no, es cuestión de que uno sabe hasta dónde llegar en cualquier aspecto de la vida. Fíjate que te lo comenté y creo que lo sabe, yo tengo una conocida en donde yo vivía en Venezuela, en la isla de Margarita, que ella le mandaba fotos a mi ex pareja y no era esa conocida, era la mamá de ella, que era una señora que tenía ya casi 60 años, se enamoró de esa persona y un día me pregunta, claro, él no sabía que yo la conocía, ¿sabes? Es como que tu mamá le mandara fotos a mi pareja y me pregunta, mira, ¿tú conoces a esta persona? Y yo le digo, claro, ella es la mamá de una amiga, entonces, y la señora era evangélica, entonces ahí es donde yo voy, la gente tiene una idea tan errónea de lo que es subir una foto sexy y bonita, que todavía te veas bien, qué chévere que cuando yo vea una foto tuya y yo digo, oye, que a veces vea alguien aquí, me gusta, y no tenga ese reconcomio de, ay, porque ella se pone, mira, yo sé de casa. O le haces un mal comentario, porque ese tipo de personas quizás, como esa señora, son de las que agarran y hacen ese tipo de comentario. ¡Qué horror! Que yo no sé qué, qué tal, y entonces es cuando viene la doble moral, te haces la santa públicamente, pero por detrás de las redes vas y envías nude a una persona que ya está casada, que ya está comprometida o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, cuando veo ese tipo de comentarios, yo digo, aquí hay un trasfondo de la situación. Gracias a Dios no me ha pasado. Hasta ahora. Pero es lo que tú dices, la doble moral. Exacto. Yo creo que es más que todo porque yo, la mayoría de mi público es hombre, entonces no tengo muchas mujeres que me hagan la guerra en ese sentido. Hubo una sola, y creo que fue que me puso en un comentario, pero un video que yo hice personificando una niña, y me puse dos colitas, y de hecho a mí me decían, pero es que tú te ves más sexy con colitas, me decían los seguidores. Y yo me pongo las colitas y hago el video, y me escribe una tipa ahí que me imagino que hizo un Instagram solamente para eso, porque sabía que era falso. Y decía, qué ridícula te ves, anda a cuidar nietos, me ponía. Y yo, como tengo toda la libertad del mundo de decidir a quién dejo y a quién no en mi Instagram, lo que se ve que borré el comentario, le escribo al DM, y le digo, yo debo estar haciendo algo demasiado bien, como para que tú te hayas tomado la molestia de abrir un Instagram falso, para decirme eso públicamente. Y yo, a mí, ahí fue cuando le dije, o sea, si Norquí Batista lo hace, está bien, si Jennifer López lo hace, está bien, pero porque lo hago yo, no. Entonces, olvídalo, dice yo, yo, yo no, no, o sea, le dije otro botón de cosas ahí, y le agarré, la bloqueé, la eliminé, y de ahí más nunca, más nunca he tenido un comentario así de cualquier otra mujer. Pero tú, pero tú sí estás clara que eres una mil, o sea, tú sí estás clara que eres una mil. Sí, 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 claro que sí. ¿Has tenido relaciones con hombres menores que tú? Sí, sí, claro. Claro, total. Y, 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 ¿qué, qué te dicen esos, esas personas un poco menores que tú a la hora, a la hora de la cama? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuánta experiencia? Que, lo que sienten es como que si no se lo creen. Te cuento por una sola experiencia. No se lo creía. Decía que, 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 que nunca en la vida se había, había pensado estar con un mujerón, pues lo dicen así, con un mujerón como tú. Este, y, y nada, crea esa, esa cuestión de que, oye, admiración, eso sí, sí, es una persona que siente mucha admiración, mucho respeto, y dice que él, que todo ese conjunto de cosas que, que yo soy, es lo que le produce esas ganas inmensas de estar conmigo. ¿Me entiendes? Esa, esa, esa es la, la, la clave. Y, y a la hora de... Uno produce respeto, admiración, esa admiración por una mujer que es independiente, que, que es segura y todo eso, que además está chévere y todo. Entonces, yo pienso que eso es más que todo lo que le produce a una persona que sea menor. ¿Y qué piensan tus hijos? Porque sé que tienes dos hijos que ya son, no adolescentes, ya son unos grandes, grandes. Yo también soy un hijo de 27 años, y cuando subo una foto en traje de baño, ya no, ya no le para mucho. No, no, no. De hecho, él desde chiquito, una vez me, lo quiso, se quiso meter en eso, ya era un adolescente, y yo le dije así, y más nunca lo hizo. Le dije, eso es como que si tú me traes a una, a una novia, eso fue cuando yo quise salir con alguien, y él, mamá, que no, que cómo es posible, que yo no sé qué. Yo, mire, eso es igualito, como que tú traes una novia para acá, y yo le voy a hacer la guerra, la guerra a ella, la vida imposible, para que, este, no, no, no sean novios. Porque, ajá, porque a mí me da la gana. Porque no me gusta. O sea, ¿te gustaría, te gustaría eso? Y me decían, no. Y yo, bueno, entonces, es igual. O sea, si a mí me cae bien, chévere, no importa. Yo no le voy a hacer la vida imposible. Y dicho y hecho, o sea, me trajo su novio, ahorita su esposa. Tienen una hija. Ah, es que tú eres abuela. Yo soy abuela, claro. A mí, a tu abuelito, a tu nieto. Fíjate, yo creo que la esencia de todo esto, ya para ir acortando, porque ya estamos a punto de cerrar este Zoom que estamos haciendo para mi canal de YouTube, que los invito a seguir, es Edigre Carreño Rivas. Yo creo que la base de todo esto es el respeto, tanto para tus relaciones, para tus relaciones, para tus relaciones con tus hijos, cuando tú te describes como una mujer se atractiva. Pero eso, la otra parte es que eres una mujer inteligente, porque eres una mujer profesional, eres una mujer que tienes un título académico, eres una mujer que tienes estabilidad emocional, que eres una mujer que tienes posibilidad de hablar de varios temas. No eres una persona que te van a hablar de política y no vas a poder hablar, te van a hablar de ese, si no vas a poder hablar. Entonces, eso también hace como que el equilibrio de lo que la persona busca, sin tener en cuenta de que la gente te está diciendo, epa, tú eres una mil. Tal cual. Porque todo el mundo asocia la palabra mil con puta. Con puta, claro. La palabra fea, que no me gusta decir groserías aquí, pero es que realmente eso es lo que lleva el trasfondo de todo esto. Pero en realidad, yo pienso que eso es más tabú. Yo creo que eso, en la media en que vaya pasando el tiempo, la gente como que se lo va tomando un poquito más live. Por eso te hablaba lo de la película. Yo creo que esa película ayuda mucho a aclarar el hecho de que una MIR, sencillamente es una mujer adulta, que por cosas de la vida anda con un tipo más joven. Así, tal cual. Porque ni siquiera lo anda a un canso. Pero fíjate que hay entonces una doble moral allí. Porque hay mujeres que de repente pueden ser atractivas físicamente, maduras, como es mi caso, pero yo nunca he salido con un hombre menor que yo. No me gustan los niños, no me gustan la gente. No me gusta salir con un hombre. Pero el hecho de que ponle que alguien te llame MIR es por la atracción que causas en hombres menores que tú. No es el hecho de que tengas una relación con alguien, sino la atracción que causa el hombre menor que tú hacia ti. ¿Me entiendes? Eso es lo que decía, bueno, ella es una MIR. No necesariamente tienes que tener una relación con alguien. Sencillamente es esa atracción que causa en los hombres menores que tú. Pero tú sabes que mi anterior pareja, no la actual que tengo ahorita, que ahorita es una persona pero hermosamente grata con todo lo que yo hago. Le encanta cuando subo una foto en traje de baño. O sea, me deja ser, que es la parte bonita de una relación. Mi anterior pareja, cuando me quería ver molesta, él me decía, tú eres una MIR. Pero es porque él sabía que yo levantaba esa estela en donde yo pasaba. Y es que donde yo caminaba, se volteaban a ver los jóvenes, los adultos. Entonces, él eso le daba como que rabia. Y entonces, como yo no tenía claro el término de la palabra, porque en ese momento, hace cuatro o cinco años, tal vez era medio mojigata en el tema, yo me ponía molesta, yo me ponía brava. Hoy día, cuando me recuerdo, yo digo, ¿qué gafas fui? O sea, si yo estoy clara con lo que yo soy, ¿por qué yo tengo que molestarme? Porque una persona que no aprecia lo que realmente tiene como mujer frente, me va a señalar siendo lo que yo no soy. Mira, de hecho, a mí se me quedó eso muy grabado. En la película MILF, cuando dice, ustedes somos MILF. Dice, sí. Entonces, ay, ¿qué significa? Y dice, madre, que me quisiera coger. Entonces, dice, ay, no. Dice, una se ofende. Y él dice, más bien MILF es un halago. Le dice el muchacho a ella. Y que te digan a ti, MILF es un halago. ¿Por qué? Porque eres una mujer que eres sexy, que eres profesional, que eres independiente. Entonces, obviamente, causas atracción en los hombres jóvenes, pero no estás buscando cazar a un hombre joven, ¿me entiendes? Sencillamente estás allí y causas esa atracción por naturalidad. Mientras que las otras, que es la cugar, como te decía anteriormente, es una depredadora. Ella busca su presa y lo agarra y lo usa y lo bota, ¿me entiendes? Entonces, ya, por eso te digo, eso se irá quitando con el tiempo ese tabú y, obviamente, ya, para las mujeres será un halago, más no una ofensa que le digan así. Pero, a la otra parte, ahorita tú estás emocionalmente sola. El día de mañana te consigues a una persona que te prohíbe subir tus fotos a tus redes sociales así, tal cual como te conoció. Eso no funciona desde ningún punto de vista, porque tú lo conociste así y, obviamente, esa persona tiene que aceptarte tal cual como eres. Entonces, yo pienso que debe haber un respeto entre ambas partes. Ojo, un respeto que no sea faltarle respeto a esa pareja, porque tú puedes seguir siendo así dentro de tu contexto. Ni imponer absolutamente nada. Es decir, si tú sabes que yo estoy subiendo una foto, que puede ser hasta sugestiva, pero yo no estoy poniendo pornografía, ¿cuál es el problema? O sea, lo que pasa es que uno va educando, como que amansando, por decirlo criollamente, pero uno va educando a su pareja. Entonces, si esa persona no acepta esas condiciones, olvídalo. O sea, yo no voy a hacer nada contigo porque voy a dejar de ser yo, ¿me entiendes? Entonces, eso es quitar tu propia personalidad y, en realidad, uno a esta edad ya tiene la personalidad definida y no vas a dejar que nadie te venga a cuestionar lo que tú haces. Sí, sí. Y desde otro punto de vista, o sea, si tú estás clara y tú respetas a esa otra persona que está a tu lado y que él te respeta a ti como tú eres, yo soy incapaz. Yo soy incapaz, yo tengo una relación ya con esta persona y yo soy incapaz de hacer cualquier cosa indebida por redes sociales, aceptar cosas inadecuadas, porque obviamente, si no, mira, no hubiera con él. Si simple y llanamente, ni siquiera mi juego. La otra parte de la película es que esa persona te respete como tú eres, como te conoció, sabiendo que tú lo estás respetando. Entonces, ya para cerrar, Yailin, ¿qué consejo le das tú a todas aquellas mujeres que tienen una mil en el cerebro, en la cabeza, en su cuerpo, en su yo interno, pero que critican a aquella mujer bella, atractiva, inteligente, que sube una foto a sus redes sociales, que se pone un traje de baño sexy teniendo el cuerpo que tiene, que se pone un chor, que tenga buenas piernas, y te critican. Tú no tienes edad para ponerte un chor. ¿Por qué? Si tú tienes un buen cuerpo y unas buenas piernas, ¿por qué no ponerte un chor? O sea, yo estoy en contra de alguien que se ponga un chor, que tenga la piel llena de celulitis, eso sí se ve feo. Pero si tú tienes un cuerpo medianamente estructurado bien, ¿por qué no terminar de lucirlo a la edad que tienes? ¿Qué consejo le das a esas personas? Mira, yo pienso que las personas que opinan de esa manera tienen mucha falta de amor propio. Cuando tú te quieres, cuando te aprecias como mujer, como persona, como todo, tú no estás pendiente de las demás, ¿me entiendes? Te importa muy poco lo que hagan las demás mujeres. De hecho, lo celebras y ves ahí, así como decíamos anteriormente, te dice, oye, yo vi una foto tuya que subiste al Instagram, donde sales con tu aro y con una lencería negra, bellísimo. O sea, me encantó, bellísimo. Y es eso, o sea, es alegrarte porque hay mujeres, al igual que tú, que también exhiben sus cuerpos, que se ven bellísimas, que se ven súper geniales. Y es eso, pero es porque yo tengo amor propio, yo me quiero a mí misma, y yo estoy segura de lo que tengo y me alegro porque otras mujeres también hacen lo mismo y se los aplaudo también. Ese tipo de personas que te critica constantemente y te dicen tú, ¿por qué no haces esto? ¿Y qué horror? ¿Por qué estás subiendo esto? ¿Qué horror que diga tu familia? Que no sé qué, que estás haciendo algo raro. Es una persona que no tiene vida propia, que no se quiere porque estás pendiente de lo que los demás hacen, ¿me entiendes? Ese tipo de personas. A esas personas, quédense un poquito más, quédense un poquito más, pasen tiempo con ustedes mismas para que aprendan a quererse porque es muy bonito quererse, porque cuando tú lo haces, tú sabes que nadie en la vida te va a hacer daño, nadie, porque tú estás segura de lo que eres, así de sencillo. Así es, bueno, ella fue mi confidente en nuestras confidencias con Edir, en este nuevo ciclo de confidencias que vengo haciendo de hace tres años en Venezuela y ahorita comenzamos esta nueva etapa live a través de mis redes sociales. Yo soy Edirre Piso Oficial, ella es arroba soy 1069, ella es Yailili García, una reconocidísima locutora, animadora, hoy día hace vida en Santiago de Chile, al igual que yo, y bueno, en algún momento de nuestras vidas trabajamos juntas en una emisora radial aquí en Santiago de Chile llamada Radio Virotinto, y esta amistad quedó y perdura en el tiempo, y de verdad me alegra muchísimo lo que estás haciendo, Yailili. De verdad me alegra lo mejor, eres una de mis mil admiradas, y bueno, voy a ver si sigo a tus pasos y cambio mi arroba, pero todavía no estoy tan segura de ello, pero vamos a ver qué pasa. Tranquilo, ya tú vas a ver que cuando lo hagas va a ser muy liberador. Aprovecho para que te sigan en tus redes sociales, de tu misma voz, de tu propia voz. Sí señor, mis redes sociales, bueno, en Instagram, que es la que más uso, es arroba soy 1069, por allí me consiguen, es la que más uso, porque en Facebook sí está por mi nombre, que es Yailili García, y en TikTok pues Yailili Garcero, igual, por allá también estamos a la orden, y bueno, ya saben, para que me sigan. ¿Qué tipo de contenido subes en tus redes sociales, Yailili, más o menos para qué? Mira, yo subo de todo un poquito, yo hago mucho ejercicio, entonces yo trato como de alentar a los demás a llevar una vida saludable, sin ser muy estrictos, porque yo no soy de hago dieta, yo no hago dieta, yo no hago ejercicios así, hasta morir, no. Si un día no quiero hacerlo, no lo hago, y ya, y todo está bien. El verse bonitos, el verse bellos, el quererse, el amar libremente, el hacer lo que uno quiera, ese tipo de cosas, más que todo. Y fotos sexy. Es lo que yo pongo. Y fotos sexy, para que se echen colirio. Bueno, señores, ella fue mi invitada el día de hoy, y les voy a dejar ya para cerrar este comentario. Ella tiene 48 años, y yo tengo 50 años. Tal vez la categoría es decirnos MILF, muchos lo ven extraño, o muchos lo ven desde otro punto de vista. Pero siento que somos unas mujeres aguerridas, que nos queremos, que nos tenemos amor propio, y que lo que la sociedad nos pueda señalar, no es que no nos importa, sí nos importa, pero estamos claras de quiénes somos, a dónde vamos, y qué queremos. Así que bueno, feliz fin de semana para todos, y te deseo lo mejor. Espero que esta pandemia pase pronto. No te pregunté cómo has llevado la pandemia, pero te he visto feliz, tranquila, relajada, porque nosotros amamos. Porque yo también soy como tú, yo amo mi soledad, entonces esto lo he sabido llevar. Lo único que es, bueno, me hace falta ir a un cine, ir a una... Eso es las salidas, el compartir con los amigos, y eso es lo que más hace falta, pero bueno, ya pronto tendremos oportunidad de eso. Y ya pronto nos vamos a poder frecuentar. Así que un beso para ti, mi amor, que tengas el fin de pandemia, porque no podemos decir otra cosa, sino fin de pandemia, y que Dios y la Virgen te acompañen. Un besito. Amén. Igual, chaito, gracias. Un besito, mi amor. Bueno, estas eran las confidencias de nuestra invitada del día de hoy. Ella es arroba sol mil sesenta y nueve. Este número es muy controversial. ¡Feliz noche! Bye. Bye. Hola, mis amores. Los invito a seguir mi canal de YouTube. Es así tal cual como aparece aquí, Edigre Carreño Rivas. Activa la campanita de notificación y suscríbete ya. ¡Gracias! Gracias.